Te ira guiaba cuando llegabas a algún lugar, como siempre te decíamos, llegabas al lugar del show. Sí señores, lo has conocido como la gran patán, ahora esa sonrisa va en el cielo, pero dice que vas a estar al lado de Dios o de la persona que te quiso. Cumpliste tu misión aquí, dice que nos enseñaste mucho con tu humildad, con tu cariño, con tu amor, con tu nobleza, con tu lealtad, con tu compromiso, con tu lugar. Con tus ganas de ir a recuperar un balón como si fuera el último. Y sobre todo, con tu alegría, que siempre vas a estar en cada uno de nuestros corazones. Porque más que te vas, te hará en nuestro corazón, de cada una de las personas que compartiste. Porque tú fuiste una persona indescriptible. Gracias, André Peñipo de Balanzas y Cuentos, por dejar tu legado en cada uno de nosotros. Y es algo bonito. Gracias por crearle la historia del equipo mago. Gracias por llevar la manera de coloquio al final. Gracias para la amiga, por tu lado de servir, porque a eso viniste a este mundo. A dar alegrías y servir porque nunca te llevaste al alma. Siempre estabas dispuesto a jugar al alma. En tu mente jamás estaba en no juego. Siempre fue el sí, el sí te ayudo. ¿En qué más necesito? ¿En qué más puedo jugar? Siempre estés dispuesto a dar la mano. Qué grande fuiste tu nombre. Lo más lindo, fuiste de héroe de tu padre. Porque así fue él. Gracias a tu madre, tu hija. Porque en tu habitación de tu madre fue la única para ser la persona que fuiste. Gracias, Balanza. Porque pudiste a finalizar a tu hermano. Gracias, Felipe, por siempre evitar alegría, tirativos, primas, primos y a cada uno de tus familiares. Gracias, Balanza, porque quitaste tus goles y ganas de salir adelante y ayudar a tu familia. Gracias, Balantica, por sentirte la décima en el último año. Gracias, Balanza, porque cada uno de tus amigos te va a recordar siempre. Gracias, Andrés, por todo el amor que nos dice. Gracias, Silvente, por volar al. Gracias, Balanza, porque favorito y los dos siempre te olvides de dar que amamos mucho y que ellos te queden con el tiempo. Gracias, Balanza, por todo el amor que nos dice.